Hoy no vengo sola, vengo muy bien acompañada, vengo con la hermosísima Kendra. Yo creo que cuando hay interés se nota. Ay, Kendra, me pones... nervioso. Sí. Pues, yo creo que si te asustas, es porque te... Es que... Ay, Dios. ¿Aló? ¿De qué me perdí? ¿Qué onda, chamacos y chamacas? Bienvenidas a un nuevo video. Les mando muchísimos besos. Hoy no vengo sola, vengo muy bien acompañada, vengo con la hermosísima Kendra. El día de hoy va a ser mi cómplice para llevar a cabo este videíto que la verdad, sí, muy importante para mí porque va a marcar el curso de mi vida sentimental. La verdad, todos conocemos a Leo. Leo ya nos ayudó con un par de videos. Y pues, tuvimos contacto. A mí se me ocurrió la grandísima idea de ponerlo a prueba. Él ya no tarda en llegar, yo voy a estar escondida en la parte de atrás. Las cámaras ya están instaladas. Voy a ponerme ahí atrás y ahorita regreso, ¿va? Oye, yo te veo muy tranquila, ¿eh? Tocale la mano. No, agarra atrás de la oreja. Mi Cata, te corta el pelo. Te corta el pelo. Sí, sí, los hombres no se resisten al contacto. Voy a estar viendo todo, vamos a ver cómo reaccionar. Pero sí necesito como que... Pero tengo que ser como muy insistente. Sí, o sea, tampoco... Sí, 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 no sé, me da... ¿Pero qué va a caer? Sí, es que sí me gusta mucho, pero yo no confío en los hombres. Tengo muchos trabajos chavacos y por eso hago estas cosas. Entonces, ya me voy. Ok. Vamos a escondernos acá a nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Ay, qué frío. ¿Qué estabas haciendo? ¿De dónde vienes o qué? De mi casa. ¿De tu casa? Pues nada más quería ver cómo estabas. ¿Qué estabas haciendo? Si estabas desocupado. Si me hace demasiado perfecto para que sea verdad. ¿Será que tengo que ir con un psicólogo para no hacer estas cosas? ¿Iba a cambiar o iba a salir? Ah, ok, ok. Tengo muchos traumas chavacos, por eso lo ando haciendo esto, pero... Leo se me va a hinchado. ¿Y tú? ¿Cómo estás estado? Pues yo muy bien. Nada más tenía ganas así como de verte. Ya, ya tenía mucho que no, que no sería de ti ya. De repente... Sí, yo también. ¿Desde cuándo fue tu última vez allá en casa de...? ¿Con robo? Sí. Con robo. Ya, ya tenía mucho robo. Sí, sí, hace mucho. ¿Y qué onda? ¿Quieres tomar algo? Porque yo aquí ya me estoy tomando algo rico. Oye, sí. ¿Sí? Sí, sí, nada más déjame... ¿Cómo ok? Déjame, voy al baño primero. Ah, ok. Y este... Y ahorita pide un saludo. Espera un poquitito. Ok. Dejo mis teléfonos ahí. Ah, ok, está bien. Tengo mucho miedo de que sí le vaya a hacer caso. No porque en realidad sé que en realidad somos buenos compañeros y nos llevamos muy bien. Realmente ni me enojaría con ella porque yo le estoy pidiendo el favor, pero sí sería como un golpecito para mi pechito. ¿Ya se fue? No. ¿A dónde? Ay, no vi para dónde corrió. Yo dije, ¿cómo que ya se fue? ¿Quieres que le haga como que nos está saliendo por la...? Sí, pregúntale si está saliendo con alguien. Si no le gustaría ser como... Si le gusta algo. Sí, si le gustaría ser así con alguien como tú, porque tú tienes mucho tiempo soltero y pues... Dile, oye, te invito el sábado, ¿qué vas a hacer? A ver qué planes te dice que tiene. No, no, lo voy a invitar como al cine. Ah, donde tú quieras invítalo. Pero yo lo invité el sábado y me dijo que sí. ¿A qué horas? ¿En la noche? Quedamos en la noche. Y si te dice que sí, entonces me va a cancelar a mí y ahí valió. Ok, vale. Estoy una tóxica. ¿Qué quieres que te pida entonces? Regreso del baño. ¿Una cena? ¿Una cena? ¿Sí? ¿Sí, Sara? Sí, ya se puede. Sí, sí, sí. Si quieres te lo traigo yo. ¿Sí? Sí, sí. Sí, me alcanza. Gracias. Por eso somos las amigas. Eso, gracias. Mira, te traje esta. ¿Qué? Que fue la que me recomendaron. Sí. Y creo que estaba muy buena. A ver. Creo que tiene como 10% de alcohol o algo así. Sí, si te aporta. A ver si no te pega. Si te aporta, porque está rica. La apelé para ti, especialmente. Gracias, gracias. Imagínate ver que una chava le está tirando la onda al chavo que te gustaba. ¿Cómo has estado, niña? Ya te digo, ya tiene mucho tiempo que no. Te veía. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer al rato? ¿Tienes planes? Hoy estoy ocupada, pero el sábado en la noche estoy libre. ¿Tú qué vas a hacer el sábado? ¿Te antoja como salir, caminar al cine o unos drinks o algo así? Este sábado. Ajá. ¿En la noche? No, fíjate, ya tengo planes. Ah, ¿ya tienes planes? De hecho, me he invitado a mi novio, ¿no? Ajá. O ayer. No me acuerdo. ¿Cuándo vas a salir el sábado o qué? Me invitó a una amiga. Una amiga que... ¿Pero es tu amiga? Estamos saliendo en un plan apenas de... ¿Pero amigos? ¿Pero no es tu novia? ¿No andas con ella, no? No. No somos novios, pero estamos saliendo. ¿Y tienes como plan de salir con ella? Sí. Sí, sí. ¿Pero o sea, como algo más? Estamos en el proceso de conocernos, ¿no? Estamos en esa etapa, pero sí, la idea sí es ver si llegamos a algo más. Pues es que estás muy guapo. O sea, yo creo que si tú quieres, pues cualquiera querría salir contigo. Gracias. Gracias por las flores. Tú también eres muy linda, ¿eh? No me des indiferente. Ah, muchas gracias. Pero ahorita te digo, como estoy conociendo a una chava... Ajá. Se me diría mala onda. Entonces, tú si eres de los que conoce a alguien y nada más sales con ella, o puedes conocer a muchas personas al mismo tiempo. Esa frase tiene muchos contextos, porque yo puedo estar saliendo con ella y yo solamente voy a salir con ella en un plan de algo más. Si estoy abierto a conocer nuevas amistades, eso... No sé, nunca. Nunca he salido con dos personas a la vez. ¿No? Así, correcto, ¿no? ¿Por qué no? Es que no se me hace algo que esté bien. El amor es universal, ¿no? Amor es amor. Imagínate que andes... Bueno, que estés en una relación, pero que conozcas a alguien más y te enamores. Híjole, es que... ¿Tú creces mucho en la fidelidad? Mira, me han tocado casos muy feos. No te voy a mentir. ¿Aquí están tan lejos? ¿Qué más para acá? ¿Lees la mano? Tengo la mano helada, mira. Sí, estás muy fría, yo también. Ah, te digo, de hecho, sí leo la mano. A ver, si quieres te la leo. ¿Sí? ¿Qué tal le da? Pues, esta línea de aquí significa que vas a tener dos amores. Uno de ellos está enfrente de ti. Ah. Ahí dice, yo no sé. Y te vas a llevar mucho mejor con ella que con la otra muchacha con la que estás saliendo. Eso es lo que yo creo. ¿Es lo que dice? Ajá, es lo que dice. Sí. ¿Será? Pues, no sé. Sí estás saliendo con alguien y todo bien, pero no es tu novia. No es infidelidad si no es tu novia. Sí, es cierto en eso. Pero, por ejemplo, si tú sales con alguien y decides salir con esa persona, es porque quieres intentar algo. Entonces, ¿qué chiste tiene salir con alguien, salir con otra, salir con otra? Entonces, ¿te gusta mucho esta persona o...? Pero apenas lo estás conociendo, no acabas de decir. Es que, mira, es una persona muy buena onda y me trata muy lindo y es muy, muy, muy linda persona. ¿Te trae la atención de mi amigo? No. No es cierto, es broma. No. Yo creo que cuando hay interés se nota. Ay, ¿qué andas? Me pones nervioso. Sí. Pues, yo creo que si te asustas es porque te gusta. No, no, no me asusto. No me asusta, en realidad. Entonces, te gusta. No te asusta, pero sí te gusta. Es que, mira, ay, Dios. Es que eres muy linda, de verdad. Es muy buena onda. Y se practica muy bien contigo, se practica muy a gusto. Y podemos tener un chorro de temas. Pero eso de salir con dos o tres chicas a la vez, honestamente... No es lo tuyo. No es lo mío. No hay que hacer lo que no te gustaría que te hicieran. Sí. Pero te digo, eso nada más se aplica, pues, ya cuando son novios o, no sé, esposos. Pero bueno. Pues, voy al baño, bueno. Ahorita vengo. Aquí te dejo mi teléfono. Yo siento que ya. Ya lo perdí. Bueno, no era mío. Ay, dime, ¿quién trajo? No puedo. ¿Qué pasó? Le estoy tiré, tiré el pedo y el vato me está mandando y mandando. Por más que le digo, no. Te dije que le agarré el pedo. O que le agarré la mano. Ya le agarré la mano. Y él como que, como que me la quita. Pues, bueno, chance ahí no es así como pensamos. No sé. Mira, regresas a la mesa e intentas, no sé, darle un besito. A lo mejor ni el cachete. No, la boca no. Le voy a agarrar el cabello y como que lo beso. Sí, 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 creo que huele. Le voy a dar a lenguazo, no sé, lo que tú quieras. Ok, vale. Bueno. Me voy a apurar para que no. Sí, sí, sí. Oye, ¿no tienes frío? Sí, un poco. Qué bonito está tu corte de cabello, ¿eh? Como que hueles muy rico. Sí. Ya me cansé, ya porque. ¿Por qué nos está quitando? Qué bonita tomada. Ay, estás bien fría, ¿eh? Oye, ¿haces ejercicio? Eh, no. ¿Te gustan los masajes? Eh. ¿No? Aló, ¿de qué me perdí? Qué coincidencia que estén aquí, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Y no sabía que estabas... Aquí Leo me invitó, pues me invitó a tomarlos uno de estos. Ah, ¿del te invitó? Sí. Ah. Híjole. ¿Qué? Tú me invitaste, me mandó un mensaje y me invitó. ¿Qué casualidad? Sí. No, a ver. Qué chistoso. Eh, ¿me puedo sentar o no? Sí, sí, sí. ¿O no? ¿Estoy interrumpiendo algo? Igual si estoy interrumpiendo me voy, ¿eh? Pues un poquito. ¿Sí está? Ay, sí, sí, es que sí vi como que... No, no. No. Gracias por ver el video.